... Mi nombre es Pilar Correa, soy periodista independiente, trabajo para diferentes medios sobre temas políticos e históricos. Lo que usted está a punto de escuchar es un audiodocumento que me llegó hace poco tiempo. Usted se encuentra en el Cine Belgrano. Antes que nada, diríjase a la salida y deténgase un momento en la vereda. Durante todo el trayecto, siga exactamente las instrucciones que recibe por el audio. Enfrente ve un hotel. Más a la izquierda está viendo un edificio grande gris. Después, es la jefatura de policía. Camine ahora por la vereda en esa dirección. Va a pasar por un teléfono público. Cuando llegue a la esquina con la calle Tucumán, más adelante, deténgase. El día 3 de julio de este año, recibo un mail de un tal Daniel Cohen. No era la típica carta de lector que me suelen llegar, sino solamente unas pocas palabras y un link a un sitio en internet donde podía descargar un audio. Es una grabación en la que se escucha la voz de Daniel Cohen, que se dirige a mí con un mensaje inquietante. Quédese un momento aquí, al lado del cantero con flores. Quiero compartir con usted las palabras que me dejó Daniel Cohen. Estimada Pilar, me alegro de que realmente esté escuchando esta grabación. No me conoce, mi nombre es Daniel Cohen, fotógrafo e historiador aficionado. ¿Está usted en la plazoleta Islas Malvinas, tal como le indiqué en el mail? Bien. ¿Está viendo más adelante en la plazoleta un monumento amarillo, ahí, cerca del kiosco de revista? Camine en esa dirección y deténgase un momento delante del monumento. Hace muy poco hice un descubrimiento que considero de suma importancia. Está pasando algo. Algo que nos pone en peligro a todos. Pilar, es imprescindible que el material de mi investigación quede en buenas manos. Va a seguir mis pasos en la develación de un misterio. Por la tarde del 19 de junio del 2011, yo estoy parado justo en este lugar donde está usted ahora. Esperando que llegue un amigo y colega mío, José Rigetti. Él comparte conmigo la pasión por la historia. Quedamos en juntarnos aquí. Él me había llamado porque me quería contar algo importante que había descubierto al respecto. Pero no me lo quería decir al teléfono. Me pregunto qué es lo que me va a contar. Ah, debe ser él. ¿Hola? Daniel, escúchame, no digas nada. No me puedo juntar con vos. Pero necesito que sepas que recibí una carta. No te había contado. No lo tomes, Amalia. Ahora no hay tiempo. Tengo que irme. Descubrí algo que nos afecta a todos. Ellos tienen un plan. El plan centenario. Amigo, el lugar donde estás. Ya no es seguro. Tenés que irte. La carabela te indicará dónde. Espero volver a verte. En este mundo o en otro. Cuidate. José, hola. ¿Qué le pasó? ¿Preparada? Entonces entre. La primera puerta se abre un poco difícil. Si la segunda puerta está cerrada, puede entrar sin avisar. Sí, entre, entre. Salude a los empleados si están. Ellos nos conocen a José y a mí. Siempre nos apartan los documentos con los que estamos trabajando. Hacérquese a la mesa. Hace un rato que no vengo. Pero ya veo. Ahí en la mesa. Esto debe ser parte de lo que vio la última vez que vino. ¿Será que ahí voy a descubrir lo que me quería contar? Siéntese un momento. Tome la carpeta amarilla que está ahí. La que tiene el cartel con el nombre de José. Sí, tómela con naturalidad. No se van a dar cuenta. ¿En qué estaba últimamente? Los mazones. Este tema lo investigamos ya hace tiempo. ¿Por qué vuelve con esto? ¿Por qué vuelve con esto? Usted se preguntará quién la está siguiendo. Por el momento, lo único que puedo afirmarle es que casi no son reconocibles. Pueden tener cualquier aspecto. Puede ser un hombre en bicicleta, un estudiante de un colegio, una señora que va a hacer las compras, el dueño de este kiosco. Pero hay algo que los distingue. Ya lo va a notar. Mire a las personas en la calle, sin llamar la atención. Fíjese con detenimiento si tienen algo particular. ¿Alguna señal que los diferencie? Aunque aquí parece seguro, mejor no correr ningún riesgo. Ábralo y saque lo que contiene. Los filántropos. De acuerdo con el solicitud expresado de su mentor, el señor Ulises Kuhn. Y en atención a los excelentes informes de su vida, por fuera, se han podido obtener. En consecuencia, le ruego, tenga la bondad de concurrir en el local acordado. Al felicitarlo por haber merecido el honor de ser aceptado por el gobierno de la orden. Y hasta respetar la elogía filantrópica, los saludo muy atentamente. Le aconsejamos que se presente a la iniciación. De lo contrario, podría ser perjudicial para su trabajo. Esta es la carta de la que José habló en el teléfono. Los filántropos. Pero entonces, ¿volvieron los mazones a Rafaela? Es una logia nueva. Va a llegar a un portón gris a su derecha. Entre por ahí, al mundo de los almacenes Ripamonti. Camine más adentro. Hacia la columna que tiene pegada una foto. Mire, así se veía este almacén en aquellos míticos años. Se pueden ver las lumbreras. Cómo bañaban con luz desde el techo. Mire, todavía están. Solo que tapados. Sí, otra vez. Los tiempos cambiaron. Pilar, tiene que seguir. Ve más adelante dos aberturas que dan a una sala amarilla. Diríjase hacia allá. Baje por estas escaleras. Con cuidado. No se preocupe. Si hace exactamente lo que le digo, no hay peligro. Fíjese si hay alguna entrada o algo allá atrás. Está inundado. Las napas subieron más. Antes no estaba así. La lápida de la logia amazónica. En el centro, de nuevo el compás y la escuadra. Arriba siglas. Escritas en el típico lenguaje secreto simbólico. Significan a la gloria del gran arquitecto del universo. ¿Qué pasó con la torcha? ¿Por qué desapareció? Al lado de la lápida hay una foto. Son miembros de la logia. A la derecha del diploma ha sentado Manuel Jiménez. ¿Se acuerda? El primer intendente de Rafaela. Pero, fíjese, abajo de la foto dice, tres personas sin identificar. Una de esas personas no identificadas es el que está al lado izquierdo del diploma. ¿Lo ve? Dándole la mano a Jorge Cofet, el presidente de la logia. Ahí está de vuelta el típico símbolo mazón. Las manos estrechadas. Sí, Pilar. Ellos se infiltraron a la antorcha. De a poco, para disolverla. En esta foto hay por lo menos tres personas que pertenecían a los filántropos. Acabaron con la marzonería en Rafaela. La llevaron a la tumba, tapada con esa lápida. Pilar, no termina ahí. Los filántropos quieren acabar con algo más. Mucho más grande. La ciudad está en grave peligro. Todos nosotros. El plan centenario va a acabar con todo. Pero, ¿qué pasó con José? ¿Dónde está? Ya le habrán borrado su memoria. Se la habrán quitado. La memoria de un historiador debe ser algo muy valioso para ellos. Los filántropos quieren eso. El olvido total. Ellos serán los únicos que van a saber. Los únicos que se quedan con la memoria. La memoria de todos. Los que van a tener todo conocimiento. Toda sabiduría hasta la masa ancestral. Ellos tendrán el control. Sobre todos. Sobre todo. Desde aquí parece un mapa. Pero a medida que nos acercamos a ese mapa, se convierte nuevamente en territorio a explorar. El infinito interior. El infinito interior. Somos parte del presente como somos parte de los que fueron y los que vendrán. Que nadie borre nuestro camino. Pilar, dejo en sus manos esta grabación para que la publique, antes de que ellos cumplan su plan. Aquí se termina la grabación de Daniel Cohen. Camine ahora a la salida de la terraza por donde entró. Espero haber cumplido con la voluntad de Daniel Cohen de difundir este audio documento. Baje de nuevo las escaleras que llevan al ascensor. Si no está el ascensor, llámelo. Abajo, espere las indicaciones para volver al punto de salida. Gracias. 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 Gracias.